Estas son las aguas del refugio de vida silvestre Caño Negro, en el norte de Costa Rica, hogar de aves, caimanes y del prehistórico pez Gaspar, considerado un fósil viviente ya que su anatomía prácticamente no ha cambiado en 150 millones de años. Por sus particularidades, el pez Gaspar se ha convertido en el mimado de los pobladores y un gran atractivo turístico, ya que se permite su pesca deportiva para luego ser devuelto al agua. El principal afluente de esta zona es el Río Frío, pero también existen numerosas lagunas y humedales donde habitan unas 350 especies de aves, 78 de mamíferos y más de 300 peces.